Bueno, estamos con María Eugenia Colmenzana de Pilates FITS, que nos va a contar un poco de qué se trata el gimnasio. Sí, hola, buen día. Bueno, estamos aquí en el gimnasio que trabajamos pilates, combinamos pilates con entrenamiento funcional. El método pilates ha sido creado fundamentalmente para trabajar la fuerza, sin impacto en las articulaciones, de bajo impacto. Y nosotros sumamos un entrenamiento funcional, entonces en nuestras clases trabajamos todos los grupos musculares. Trabajamos de 8 de la mañana hasta 11 de la mañana y reabrimos a las 14 hasta las 22 horas. Tenemos un público variado en cuanto a las edades. Cualquiera puede acercarse porque nosotros podemos adaptar los ejercicios. Tenemos grupos de muy jóvenes, tengo alumnas de 9 años y tengo alumnas de 74 años. ¿Cuáles son las ventajas de hacer este tipo de ejercicio teniendo en cuenta que no tenés impacto? Bueno, múltiples ventajas. Últimamente el pilates es recomendado por fisioterapeutas, por médicos, sobre todo esto porque no tiene impacto sobre las articulaciones. Y sobre todo porque trabaja la zona media, la zona del core que se llama ahora, donde se refuerzan los músculos que sostienen y protegen la columna. Entonces tenemos muchos alumnos con problemas en las columnas y nosotros trabajamos para reforzar los grupos musculares que sostienen y mejorar la postura, mejorar la fuerza y mejorar su calidad de vida. Ahora, ¿también se puede hacer mediante las camillas lo que es rehabilitación por algún tratamiento, alguna operación, algún tipo de accidente que se haya tenido? Sí, por supuesto. Porque, vuelvo a repetir, no tiene impacto sobre las articulaciones. Prácticamente la alumna desarrolla todas sus actividades acostadas en la cama y depende de los grupos, nosotros variamos y hacemos ejercicios paradas utilizando otros materiales. ¿Tienen algún seguimiento que hagan con los profesores? Bueno, somos tres profesores que trabajamos en esta institución. Bueno, planificamos a diario y, digamos, tenemos un seguimiento con los alumnos en cuanto al peso que van a utilizar, al ejercicio, cómo lo vamos a adaptar. Porque como no es un grupo homogéneo en cuanto a edades y a capacidades, estamos encima de las alumnas adaptando la actividad para que puedan mejorar su calidad de vida. Digamos que la evolución es personal y el seguimiento también es personal. Sí, si bien es un trabajo grupal porque tenemos seis camas, adaptamos a trabajos individuales y específicos que requieren una atención adecuada según la patología que tienen. Por último, ¿quiénes son los profesores que te acompañan y la dirección? Bueno, nosotros estamos dentro del Club Ciudad Nieva, sobre la calle Pedro del Portal 512 y las profesoras que me acompañan es Sofía Taquiola y Cintia Cintia. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.